¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre el medio ambiente. Hay acciones que ayudan al cuidado de la naturaleza y hay otras que le hacen daño. ¿Tú sabes cómo cuidar el medio ambiente? ¿Cómo lo cuidarías? Señala con tu dedo las acciones que ayudan al cuidado del medio ambiente. Ahora, señala las acciones que lo dañan. Muy bien, hagamos un repaso de las acciones que nos ayudan a cuidar el medio ambiente. Tirar la basura en su lugar. Reciclar. Reutilizar. No desperdiciar el agua. Hoy aprendiste a cuidar nuestro planeta, el lugar en donde vivimos todos. Recuerda que mejoramos el mundo con acciones. ¡Nos vemos pronto!